¡Feliz! Bienvenidos a un nuevo video de Cosas Sin Sentido. En esta ocasión vamos a hablar de la película de Mario. Pero antes de empezar tenemos un anuncio que hacerles y es que este 30 de abril a la 1 de la tarde vamos a estar haciendo una convivencia con ustedes gracias a nuestros amigos de Camite en la casa del libro sucursal Satélite. Ahí vamos a estar con ustedes, vamos a convivir, vamos a tomar los cuatitos, a firmar cosas y también vamos a llevar un poco de mercancía de nosotros. Los esperamos allá. Y ahora sí, sin nada más que decir, disfrútenlo. ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Alfreli! Cuando hicimos el video de datos perturbadores de esta película, el cual les recomendamos que vean después de terminar este video, comentamos que la batalla que hay entre Bowser y los pingüinos al inicio de la película es totalmente injusta. Pues mientras ellos solamente se defendían con bolas de nieve, Bowser acabó con todo su reino en un solo ataque. Bueno, pues ahora en vez de sentirnos mal por ellos, nos dimos cuenta de que en realidad están todos sonsos. ¿Por qué? Pues porque ellos eran los que tenían a su disposición la estrella. Fácilmente uno de ellos, o varios, pudieron haber usado su poder para derrotar a Bowser en ese momento. Y es que, si no tenían la estrella para enfrentarse al villano más temible de ese lugar, ¿para qué la querían entonces? Y no es como que ellos no supieran la capacidad ni el poder de Bowser. Pues a lo largo de la película se nos da a entender que este personaje ya tiene su famita. Y es bien sabido por todos la maldad que lleva en su interior. Simplemente no entiendo que tenían esos pingüinos en la cabeza a la hora de enfrentarse a él con simples bolas de nieve. Pasándonos ahora al mundo humano, ¿Recuerdan esa graciosa escena en donde Mario y Luigi hacen todo un desastre en el baño de sus primeros clientes? Ese que es provocado por el perro de la casa que destroza el lavabo y esto provoca fugas en las tuberías del baño. En primer lugar, no somos fontaneros y realmente no sabemos muy bien cómo funciona todo esto de las tuberías. Así que, aunque no estamos seguros, no creemos que romper un lavabo provoque un daño así de grande en todo el sistema. Pero, ¿saben quién sí debería saber todo esto? Y por lo tanto, ¿las soluciones que se deben emplear? ¡Exacto! ¡Spike! Ah, no, 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 perdón, exacto, Mario y Luigi. A pesar de dedicarse a la plomería, lo que significa que saben sobre esto, la única solución que logran encontrar es tapar las fugas a pura presión y... no sé. Supongo que pensaban que todo se arreglaría por arte de magia. ¿Por qué harían eso? En lugar de arreglar el problema de raíz, que serían las tuberías. Además, la cosa se pone todavía más extraña cuando más adelante vemos como otras personas tratan de arreglar las fugas de las alcantarillas de Brooklyn haciendo exactamente lo mismo, tapando a presión las fugas de las calles. A lo que Mario dice que están buscando en el lugar equivocado y que deberían estar trabajando adentro de las alcantarillas. ¿Saben qué significa eso? Que Mario, a pesar de saber cómo lidiar con fugas, no lo hizo de la manera correcta en su primer trabajo. Eso es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. ¿O será que a raíz de ese incidente aprendió lo que tenía que hacer y luego lo puso en práctica en el problema con las alcantarillas? Nah, es más divertido pensar que está todo toronbolo. En la escena donde Mario y Luigi regresan a su casa y sus familiares le hacen todo tipo de comentarios negativos sobre su nuevo proyecto, podemos escuchar cómo uno de ellos les pregunta en modo burlón por qué llevan esos atuendos. De no ser porque nosotros hemos visto a esos personajes vestidos de esa manera desde siempre, supongo que también se nos haría extraño. Después de todo, sus vestimentas son bastante llamativas y jamás he visto un plomero vestido así. Lo raro aquí es que su tío o lo que sea que sea ese familiar se pregunte sobre su ropa. En especial cuando podemos ver cómo ellos la han utilizado desde que son pequeños. Es decir, ¿los ha visto vestidos así desde siempre y hasta ahora se sorprende de sus atuendos? ¿No debería ser eso lo último en lo que se fije? Por otro lado, hay algo en lo que sí tiene razón. Y es que no creo que llevar esos guantes blancos sea lo mejor para un fontanero. No creo que esa tela sea la adecuada para un trabajo que implica mojarse, en especial las manos. Y ahora tenemos uno de los casos más comunes en las caricaturas. Desde hace mucho nos hemos preguntado cosas como ¿Por qué Goofy puede hablar y actuar como un humano mientras Pluto no tiene esas capacidades pero ambos son perros? Bueno, pues en este caso tenemos algo parecido. Luego de que Mario llega por primera vez al reino champiñón, al primero que conoce es a Toad, a quien encuentra en un lugar lleno de hongos gigantes. Al ver esta escena, lo primero que se nos vino a la mente fue ¿Por qué los hongos que consume Mario para obtener habilidades, o los que simplemente están por ahí en el paisaje, no pueden hablar ni moverse como lo hace Toad si ambos son hongos? Y no es como que el tipo de hongo que es Toad sea el único con estas capacidades. También tenemos a los Goombas, otro tipo de hongo que aunque no parecen tan inteligentes como los Toad, sí están conscientes. ¿Qué es lo que diferencia a un hongo del otro como para que unos sean seres pensantes y los otros simplemente hongos? ¡Qué buena pregunta Dorothy! Ahora que mencionamos a Toad, es bastante extraño que no se haya sorprendido al encontrarse con Mario. O sea, entendemos que Peach es la única humana que conocen. Entonces, ¿por qué Toad no se sorprendió a ver a otro humano en su mundo luego de tanto tiempo? Hasta Peach se emociona de encontrar a alguien como ella en el reino champiñón. ¡Ah, los misterios de la vida! Lo que vamos a decir a continuación tal vez se escuche un poco tonto. Pero luego de pensarlo un rato, ¿no se les hace extraño que Peach sea una princesa y no una reina? Para empezar, es sabido por todos que un requisito indispensable para ser una princesa es ser hija de una reina. Es poco probable que la mamá de Peach sea una reina. Así que, naturalmente, Peach no debería ser una princesa. Pero como los Toads la eligieron para que fuera su gobernante, entonces es lógico que obtuviera un título de la realeza al llegar a ese mundo. Pero al ser la única humana y gobernante del reino champiñón, lógicamente debería ser la reina Peach, no la princesa Peach. En fin, simplemente una de las cosas que me puse a pensar aquella vez que fui al baño y se me olvidó mi celular. No le den mucha vuelta al asunto. Hablando sobre el villano de la película, Bowser es un personaje que nos encantó. Sin embargo, hay algo en él que... como que está medio raro. Nos referimos a su mentalidad. Es decir, ¿cómo fue que se convenció a sí mismo de que Peach querría casarse con él por las buenas sabiendo que lo odia? Digo, una cosa es estar enamorado y otra ser completamente ingenuo. Además, la cosa no se queda en que pensara que ella querría casarse con él. También pensaba que Peach aceptaría conquistar el mundo a su lado, lo que implicaría causar daños a otros. Ahora que lo estamos poniendo así, la cosa todavía suena más patética que alarmante. Bowser se quería casar con alguien que, al parecer, no conocía en realidad. Pero ¿saben qué es lo peor de todo? Que cuando la boda se canceló, por puro berrinche, trató de destruir el reino de Peach. Y luego, después de todo eso, cuando lo derrotaron, le pide otra oportunidad a Peach. Ya no puedo ver a Bowser de otra forma que no sea como esas personas que, cuando las rechazas, comienzan a hablar mal de ti y hasta se ponen a dar me divierte tus fotos como venganza para después tratar de ligarte otra vez. En un punto de la película, Mario, Peach y Toad emprenden un viaje a pie por todo tipo de lugares con el objetivo de llegar al reino Kong para formar una alianza contra Bowser. El plan tiene sentido. Después de todo, tener a tu lado a un reino entero sería de mucha ayuda para enfrentarse a Rey Koopa. Lo que no termina de entrar en nuestras cabezas es ¿por qué se fueron caminando? O sea, todo el reino champiñón está lleno de plataformas flotantes. ¿Por qué no utilizaron una de ellas o alguna tecnología que les ayudara a desplazarse más rápido y cómodo? Además, se fueron sin nada de provisiones. Ni Mario ni Peach llevaban comida ni agua. De no haber sido porque Toad se les unió de imprevisto, no habrían tenido ningún tipo de suministro. Y eso más que nada lo estamos especulando porque Toad lleva una mochila de explorador. Porque en realidad nunca lo vemos cocinando algo durante el viaje. Y lo único que Mario llega a comer en pantalla es una fruta de las que come Yoshi. Durante este mismo viaje, pero en un momento de descanso, Peach le cuenta a Mario que ella llegó a ese mundo cuando era pequeña por medio de una tubería y que fue encontrada por los Toads, quienes la criaron y convirtieron en su princesa. Muy chido y todo que Peach haya corrido con esa suerte. Pero, ¿no habría sido mejor que los Toads la regresaran a su mundo? Ellos la vieron salir de la tubería. Sabían por dónde podían regresarla. Entonces, ¿por qué se la quedaron? Creo que esto, además de no tener sentido, también resulta muy perturbador. Y es que, al ser pinche una pequeña niña cuando fue encontrada, prácticamente, podríamos decir que los Toads la secuestraron. ¡Ay, cojón! Ya no son tan tiernos ahora, ¿eh? Como bien sabemos, Luigi es capturado por Bowser y encerrado sobre una jaula que está colgada sobre un lago de lava. Afortunadamente, es rescatado justito antes de ser quemado, pero en realidad, él ni siquiera debió haber podido durar tanto tiempo. Para que Luigi y los demás prisioneros murieran, no era necesario que tocaran la lava directamente. Con el simple hecho de estar colgados sobre ella y estar encerrados en una jaula hecha de puro metal, era suficiente para que lentamente se cocinaran. Especialmente, luego de ver cómo la jaula de Luigi se deshizo al estar en contacto con la lava. Durante la escena de la pista de arcoiris, pasan unas cuantas cosas un tanto extrañas. La primera de ellas es que podemos ver cómo un par de Koopas intentan atacar a Peach. Incluso, uno de ellos le dispara un misil. Oye, ¿para qué no estás demente? ¿Por qué harían esto en lugar de capturarla sabiendo que su jefe, el mismísimo rey Koopa, se quiere casar con ella? Por otro lado, cuando Mario y Donkey Kong logran derrotar al Koopa del caparazón azul, o sea, el que manejaba un carro triturador, éste explota debido a que lo atacan con un misil. Un acontecimiento que dejaría a más de uno mínimo con horribles quemaduras. Pero, ¿qué pasa con este Koopa? Nada. Cielos, ¡qué macizo! Ah, pero usen una flor de fuego contra él y seguro que no llegan a vivir ni como esqueleto. Luego, cuando Mario y Donkey Kong son tragados por la anguila gigante, ambos tienen una discusión a causa de que Mario está enojado porque su hermano morirá por no irlo a rescatar. Al oír esto, Donkey Kong dice, al menos morirás sin que tu padre crea que no eres nadie. Tristemente, el papá de Mario sí piensa que su hijo es un don nadie, pero esto no es lo importante aquí. La cosa es que Donkey Kong dice esto de una forma en la que nos da a entender que es su papá el que piensa que él no es nadie, cosa que no es verdad y se nota desde que llegan al reino Kong. Pues Cranky Kong apuesta a sus tropas en un duelo entre su hijo y Mario porque está muy seguro de la habilidad de Donkey Kong y se siente confiado de que él puede ganar el duelo. ¿En qué parte de esta actitud hay algún indicio de que piensa que su hijo es un don nadie? Ahora entiendo por qué el donkey en Donkey Kong está todo torombolo. Cerca del final cuando Peach está a punto de casarse con Bowser podemos ver cómo Toad le lleva un ramo de flores con una flor de hielo escondida en él. ¿Cómo fue que Toad consiguió una de estas flores sin que nadie de las tropas de Bowser se diera cuenta? Es más, está todavía más raro que Toad vaya por el castillo de Bowser como si nada. ¿No debería estar encerrado o mínimo vigilado? Luego de que Peach congelara a Bowser y salvara a todos los prisioneros utiliza una lanza para encender al Rey Bob-omb un movimiento bastante inteligente para deshacerse de muchos enemigos a la vez con un solo ataque. Lo que no fue inteligente es que ella misma se pone en una posición en la que la explosión le da directamente a ella. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Por un momento Peach me pareció el personaje más hábil e inteligente de esta película y un segundo después decide hacer lo más estúpido de la película. Y para terminar tenemos algunas cositas sobre la pelea final. Primero que nada está raro que Mario cuando la tubería los lleva de vuelta al mundo humano salga directamente a la calle. Es decir, llegó desde abajo de las alcantarillas hacia arriba cuando, sabiendo que la tubería por la que entró está puesta de forma horizontal y no vertical debió haber llegado al cuarto secreto que descubrieron al inicio. Luego tenemos el hecho de que pudiera resistir una paliza de Bowser sin usar ningún potenciador. Es impactante verlo con tantas heridas, pero realmente no debió de haber sobrevivido. Menos mal que es una caricatura. Si no, al final habría sido muy diferente. Después, cuando Mario y Luigi usan la estrella, podemos notar que el Mario verde anda repartiendo guamazos como todo un crack, algo que en realidad no debería haber sucedido así, ya que él todavía no estaba acostumbrado a los potenciadores. Hasta Mario se tuvo que acoplar y entrenar para agarrarles bien la onda. Pero Luigi no. mágicamente es un experto en el manejo de estos poderes. Y por último, tendríamos la reacción de la gente. Podemos ver a los ciudadanos de Brooklyn alegres y emocionados por haber visto a Mario y Luigi combatir contra Bowser. ¿Por qué no hay nadie, al menos una persona, en especial sus padres, preguntándose qué cacas acaba de pasar? Como si viera un par de plomeros brillando de colores, peleando contra una tortuga gigante escupefuego, al lado de un gorila parlante con corbata, un hongo humanoide explorador y una princesa vestida de novia, sea lo más normal del mundo. Digo, si fuera Ohio, supongo que ver algo así sería normal. Pero estamos hablando de Nueva York. Lo normal ahí son las tortugas mutante y los hombres arácnidos. No estas cosas extraordinarias.